Laika ¿Es cierto que los gatos siempre caen de pie? Los gatos son especialmente ágiles y flexibles, sin embargo, esto no quiere decir que siempre va a suceder. La altura desde donde caiga el animal puede afectar su gran habilidad y poner en riesgo su salud. El sistema vestibular en el oído del gato sirve para el balance y la orientación. Esto le permite al animal determinar en qué posición se encuentra durante la caída, girar su cabeza rápidamente para que el cuerpo pueda seguirlo. Esto se llama reflejo de enderezamiento. Esta habilidad se desarrolla a partir de las 3 semanas de vida.